una pequeña grabación de la variedad de níperos que tengo en casa Silas Watt, la variedad de la florida que es enana este árbolito lleva aquí solamente dos añitos es padre bastante el año entero aquí están viendo ustedes las flores, los frutos ya he recogido unos cuantos muy dulces la cantidad de flores y frutos que tiene el año entero está produciendo solamente tiene dos añitos de estos tipos frutos igualado y redondo el ingierto un buen merced ahí y la sanita Silas Watt News y y y Gracias por ver el video.